Ya estamos aquí de vuelta en las noticias de la mañana de Leraldo Televisión, gracias por seguir con nosotros y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información sobre un accidente en Indios Verdes. Cuéntanos Israel, buenos días. Mario, muchísimas gracias, pues es una lamentable noticia, un motociclista perdió la vida, quedó su cuerpo debajo del tráiler que estamos observando en las imágenes de Leraldo, viene circulando aquí a la altura del paradero Indios Verdes, es la México Pachuca y su continuación la avenida de los Insurgentes Norte. El cuerpo ya ha sido retirado, ha sido trasladado al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigaciones y en estos momentos personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una grúa están tratando de enganchar ese tráiler para finalmente ya retirarlo de esta zona. Bueno, ese regreso a clases, Mario, hay un congestionamiento de 10 kilómetros más o menos, esta larga fila de vehículos llega hasta la zona de Cerro Gordo, la México Pachuca, afectando municipios como Tlanepantla y Ecatepec, hay una larga fila de vehículos a consecuencia de este lamentable accidente. Hay que recomendar a nuestros amigos utilizar sin duda alguna la Calzada de los Misterios, Avenida Centenario y por supuesto Avenida Instituto Politécnico Nacional para evitar un poco los contratiempos que se registran a consecuencia de la muerte de este motociclista. Pues Mario, es la información que ya te tengo, nosotros vamos a continuar al pendiente desde la zona de Indios Verdes. Seguimos al pendiente, Israel, gracias y buen día.